A mi chaza le gusta bailar sangoloteadito compadre, sangoloteadito compadre, sangoloteadito Es por eso que ya te he mojado su vestidito compadre, su vestidito Te gusta bailar pegado al ritmo de la tambora, es el sabor de mi tuba, lo que es mi chatita adora Te gusta bailar pegado al ritmo de la tambora, es el sabor de mi tuba, lo que es mi chatita adora Que no baile el que esté muerto Cada vez que la llevo a bailar me rosa y me raspa compadre, me rosa y me raspa compadre, mis botines nuevos No compadre, no bailas con ella compadre, no habito relevos compadre, no habito relevos Te gusta bailar pegado al ritmo de la tambora, es el sabor de mi tuba, lo que es mi chatita adora Y te gusta bailar pegado al ritmo de la tambora, es el sabor de mi tuba, lo que es mi chatita adora Que nos mira mi suegra bailar sangoloteadito compadre, sangoloteadito compadre, sangoloteadito Que regaña mi chatita a la sienta y me dice, venga ese yernito compadre, venga ese yernito Te gusta bailar pegado al ritmo de la tambora, porque al igual que mi chata, mi suegra es bien bailadora Te gusta bailar pegado al ritmo de la tambora, porque al igual que mi chata, mi suegra es bien bailadora Me gusta bailar pegado al ritmo de la tambora, es el sabor de mi tuba, lo que es mi chatita adora Que ella ya no sufre y sufre Gracias por ver el video Gracias por ver el video